Yo me voy a vaciar como el hombre Viajes sin rumbo Volar por el mundo Y no habrá viseos de parar Hoteles de cinco estrellas Hacer cosas nuevas Sin que nada te va a faltar La buena vida Que vinda con la La buena vida Y jugá, next ¿Qué tiene el próximo? Yo creo que ahí, ya Loco, mira a ver La fama no es para todo el mundo Se dejó como la mente del mundo A ver si ese se va a pelar con la gorra Puede Quiero ver, está pelado Slash Con muchos slashes Manuel Pimentel That's Dominican Ha sido declarado por las revistas Forbes Como el dominicano más rico del mundo Pero what Es así En el mundo entero el que tiene más dinero que es dominicano Es Manuel Pimentel Johnny no lo creo, no lo creo Si, y di que tiene una gorrita di que amarilla Que se ve como que no es de nada Es tipo simple Si lo ven por ahí mi gente Ya ustedes saben lo que tienen que hacer Ya Primo, ven Sejate aquí que te estoy esperando Y uno Aprende a A reconocer la gente que son víboras y vampiros Y la gente que en realidad está a tu lado Y la gente que en realidad está a tu lado Y un trago ahí Quiero a tu aliento una mujer Cierro la puerta y boto la llave Ahora que quiere no quiero que llame Quiero que pare No me mencionen y no me comparen Cuando una sierra y otra que se abre Así dice la razón Clavo que saco otro clavo Pero no es mi habitación Te hago el fondo en mi habitación No sé, el mundo no es exterior Cortina nunca abre, no he visto el sol Mi mente atrapa en mi habitación En mi habitación Estoy atrapado en mi habitación Muy lejos del mundo en mi habitación No sé cuál es el día en mi habitación Mi habitación Estoy atrapado en mi habitación Mi mente te toca con mi canción Mi alma se enfríe en mi habitación Mi habitación No entres sin invitación Tengo dos piernas, no puedo correr No hay donde ir, no me puedo mover Cuando me alegro comienza a llover Mis pensamientos no puedo esconder No sé quién soy, solo sé lo que quiero ser Afuera hay cosas, no quiero ver Gente que nunca me ha visto y me quiere ver Caer, hablando sin saber Amigos, mañana que son mi ayer O nunca lo fueron mis 100 creer Nunca llaman en la mala y hoy quieren Separte mi vida cuando estoy bien No, aléjense, quejense Mi vida cuando estoy bien Mi ego ya no quiere ser ese Mi tanque está lleno, no tienes ese No creo el veneno de ustedes ese Despeguense, trapero de bla bla Cuando hablan no les sale nada Hablando de dinero, bolsillos vacíos Chamacos que no son de nada Aprendo de la soledad Que tengo que creer en mi más Por fin allá hablé con mamá Normal como todo, sin nada Que como tú caes del fondo en mi habitación No sé, el mundo no hay exterior Cortina nunca abre, no he visto el sol Mi mente atrapa en mi habitación En mi habitación Estoy atrapado en mi habitación Muy lejos del mundo en mi habitación No sé cuál es el día en mi habitación Mi habitación Estoy atrapado en mi habitación Mi mente te toca con mi canción Mi alma se enfría en mi habitación Mi habitación No entres sin invitación Mi habitación No entres sin invitación Para Si tú quieres ver mi show paga Si es de negocios Pues tírale a Jenny Mi manager de eso es que habla Para Usted no me ayudaba en nada Trae una funda pa' hablar con el don No falsa sonrisa en tu cara Mis ropas toitas son caras No quiero tu promo payaso Y siquiera hasta plomo te cobro la naco No quiero más amigos que Ureña Que Peña y que Cuaco Merlin Hilario Heavy familia Tabal Pimentel Se respetan los rangos Álvarez Claro Quiero cosar y mi hermano La gente en la vega Que en Veda me criaron Lila la vieja por sigla Donde muchos días jugué varonazo Los puercos asados por naso La gente dejamos en Veda los amo Y quedo en mi habitación Prefiero estar solo en mi habitación No quiero el sonido de explicación ¿Por qué me fallaron? ¿Excusas por qué no llamaron? Hasta que saqué canción Hasta que me oyen en esta estación Mi vindicación Ahora te mueres por mi atención Pero no me llegarán Porque no hay forma de entrar a mi habitación Observa la situación Te lejo admirando la conclusión Lleno de odio yo sueno pa' ti Lleno de amor siempre regreso por ti Ojalá cumpla tus sueños Pero será lejos Te juro bien lejos de mí Porque mi espacio no puede caber Solo real en el arque Manuel Bote la llave tú puedes querer Y aunque lo trates no tiene el poder De mi habitación Estoy atrapado en mi habitación Muy lejos del mundo en mi habitación No sé cuál es el día en mi habitación Mi habitación Y claro A veces uno Tú ves Si se bloquea demasiado el mundo Mi canción Mi alma se enferma Uno comienza a pensar Si soy yo el loco A veces son ellos Pero Tengo que creer en mi habitación Que la mames tengo a mí ¿Y con quién es que él está hablando? No sé Que se yo Un navio Ven que a él A él le toca lonche ahora Mi habitación Recógelo ahí Mi habitación Manny No le quita esa gorra muchacho Te mueve a ti Me mueve a mí Te mueve a todo Te ayúdame a ver Está bien Ya Manny No te la vas a quitar la gorra Mi habitación Ven vamos Si tu habitación Mi habitación Mi habitación Si el mundo entero Mi habitación Mi habitación Que tristeza Que tristeza Men Se dejó comer De su propia mente Wow